Música Música Ay mamá por Dios Pobre coracho bebe No siga la tambora No toque en el que dice Que esto es el niño perdido Y por último el solito Pa' que veas como el viejo Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Música Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Cuando me dicen el leño Soy leño pero con suerte Hoy que se me tarda un año No me dejas con la muerte Ay, ay Ay, 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 ay Ay mamá por Dios Por Dios que borracho bebe Que me siga la tambora Que me siga la tambora Que me toque en el que dice Que esto es el niño perdido Y por último el solito Pa' que veas como el viejo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay mamá por Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besame morenita Como se muriendo por esa bojita Tan como sin fuerza, tan coloradita Vamos a la manzana, dulce y madurita Que me salí diciendo, no me lo de verdad, tú eres no se conozco Que chupo, que chupo, que más alozo Así me lo dice mi morenita Que me salí diciendo, que me sé, que me hacen a condenar Y que ese buen disco no sale nadie Y así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besame morenita Mírame, quiere, me besame morenita Ya nos despedimos